¡Solo cinco! ¡Muestra mujer! ¡El rojo, chicos! ¡Fantas y fantasía! 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 ¡Para esas gemelas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Videntemente en el rancho! ¡Viene como dice! ¡Eh! 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 ¡Algabazo! ¡Eh! ¡No sé muchachos! ¡Ese montito de la plantilla de color rosa! ¡La baila! ¡Rito! ¡Sobre esos! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Se alcanamos! ¡Oh! ¡Te pego! ¡Ereor... ¡Ah! ¡Eh! ¡Te pego! ¡Me quiero que juro! Ya se cansaron, ya se cansaron Paso de Aguacería